No ver a las otras personas como algo ajeno, sino como algo propio. Y esto cambia, esto cambia en la forma de poder enfocar, en la forma de poder atender, en este caso como personal de salud, en la forma de mirar. Aprender a mirar desde el interior y aplicar esa mirada al conflicto de los refugiados. La séptima jornada de cooperación empieza con una dinámica de teatro del colectivo de mujeres de Matagalpa. Todo esto nos afecta más que cualquier otro colectivo, porque estamos a pie de calle, sufriendo, compartiendo, intentando ayudar a personas en las peores condiciones de desamparo, de desigualdad, de pobreza. Y esto genera el peor problema de salud que puede tener alguien. Y ya no hablemos de una guerra en la que ya es tu vida la que está en juego. Cada minuto 24 personas se ven obligadas a abandonar su país. Miseria y bombas empujan a los desplazados a los campos de refugiados donde vagan sin derechos ni futuro. Ahora mismo los campos que visitamos, hace 10 días llegamos de allí, de Hungría, de Serbia, de Bulgaria, de Macedonia, pues se encuentran en una situación realmente grave a nivel emocional. Las personas están allí encerradas, porque son campos militarizados y no pueden salir. Conocer las necesidades y el día a día de los refugiados desde las ONGs que trabajan aquí y allí para aliviar su sufrimiento como Families for Peace o Acción Sierra Norte, que diariamente da de comer a 2.000 personas con su proyecto Mobile Kitchen. Con la colaboración de diferentes artistas han elaborado esta pequeña joyita. Es un barquito de papel hecho en plata de ley. La idea es que las personas puedan comprar online esta pulsera y colaboren con la ONG Acción Sierra Norte, Acción Directa Sierra Norte. Entonces todo lo que va recaudado irá en sus proyectos, principalmente este proyecto que se llama Mobile Kitchen, que dará de comer lo menos a 2.000 personas al día. Pero en este foro también se ha reflexionado sobre el contexto legal y político al que se enfrentan el más de millón y medio de personas que han llegado a Europa huyendo del horror. Una parálisis institucional que impide avanzar a las pequeñas administraciones y colectivos. Mandamos una relación de 150 viviendas y luego se nos llega un informe de que esas viviendas prácticamente se quedan en 37 porque eran viviendas en segunda y tercera planta principalmente y que no tenían ascensores. Jornadas que ofrecen una visión integral de esta crisis humanitaria y que tienen un final. Dar esa voz y visibilizar a toda esta sociedad, no solamente al colectivo de enfermería, que queremos que haya cambios y que no se olvide este tema, que no caiga en el silencio, que no caiga en el olvido de todos nosotros y nosotras. En el 2015 Europa acordó el reparto de 120.000 refugiados. España solo ha acogido el 5% de las 10.000 personas que se comprometió a reubicar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.